A pocos días de iniciar las fiestas en honor a la purísima Concepción de María, las fiestas malideñas y de fin de año, la Dirección de Bomberos de Nicaragua se encuentra inspeccionando los tramos de pólvora que serán instalados en los diferentes puntos de la capital. Como Dirección General de Bomberos hoy andamos haciendo los primeros trabajos previos al Plan Pólvora 2002. Básicamente andamos haciendo las primeras infecciones técnicas de riego, verificando las instalaciones de los tramos, el aseguramiento adecuado, el aseguramiento y el cumplimiento de las normativas de prevención de incendios en cuanto a las instalaciones eléctricas. Lo que tratamos es prevenir desde un inicio incidentes de incendios. A nivel nacional, 410 tramos están afiliados a la Asociación de Juegos Quirotécnicos y para iniciar el mes de noviembre estos se encargan de presentar debidamente los requisitos para la colocación de la pólvora. Estamos cumpliendo con la normativa que la Dirección General de Bomberos nos ha bajado, también cumplimos con las orientaciones de la policía, con las orientaciones del MINSE, o sea, cumplimos con nuestras instituciones. Estamos haciendo los tramos, estamos preparándolos todos para tener el momento que nos den los permisos y tener ya todo instalado, las medidas de seguridad que nos piden los bomberos, la Dirección de Armas que la ha dado también, todas las recomendaciones y estar esperando que nos den el permiso. Son muchas las medidas de seguridad que sus comerciantes deben cumplir, desde instalaciones del sistema eléctrico hasta materiales necesarios para subocar cualquier siniestro. Las especificaciones que todos los años se nos da, como es tener los barriles de agua, arena, dispuesta para cualquier situación que se nos presente, los extintores, tener rótulos señalizados de no fumar, de no andar para traspasar ciertas áreas, situaciones de que verdaderamente año a año nos la conocemos, año a año también se hacen prácticas con los bomberos para ver de qué manera está la disponibilidad para abortar cualquier siniestro que se nos pueda dar. En Managua, más de ocho puestos de pólvora son instalados todos los años, donde las familias nicaragüenses acuden a realizar sus compras para festejar el fin de año. Con imágenes de Joel Rizzo, Darlin Bárcenas, Noticiero 6.